La figura de sommelier es aquella persona, normalmente luego son resangrones, con harto conocimiento del vino, pero ¿qué creen? Nuestra siguiente invitada... Es que siempre son, miren, tienen fama los sommeliers de... Levantan el dedito chiquito. Sí, estalla en paladar y deja... No, no, mames, mi su mamá. Acá nuestra siguiente invitada, claro que sabe y le sabe tres vueltas, viene a darle, mire usted, una nueva chaineada al concepto. Sin que se note, voy por el micrófono, Pérez. Platicándonos qué se siente ser, pues es la única, ¿no? Sommelier de pulques en el país, Patricia Chávez. Patricia Chávez. Y de una vez, déjenme presentarles, aquí está mi nutrióloga, mi nutrióloga, como dice el charro. Bueno, creo, la señora tocaya. Este, Fernanda o Daniela Fernanda. Daniela Fernanda, como gusten. Y nos va a decir las bondades de todo esto que tenemos. Me regaló un equipo de omega tres puras nueces. Puros omegas. ¿Qué es eso, señora? Pues nueces, cacadas. Almendras. Ay, no, doctora, y luego anda... Perdóname. Sí, sí, se la sabe. Oigan, y el compañero que nos acompaña, Museo del Pulque, o sea, este y de las pulquerías. ¿Su nombre cuál es? Luis Salgado. Pues ya estamos aquí. Ok. Comencemos. Vamos a empezar. ¿Qué le parece? Me permite dar inicio a esta bonita... Venga. ¿Qué platillos tenemos aquí? Nada más para acompañar. ¿Por qué te parece un ceviche como de, qué será, de sierra? Estamos hablando de un delicioso aguachile de corazón de pulque. ¡Ándele! Arroz. Fresco y nutritivo, realmente. ¿Y luego el otro? Este segundo platillo es un ceviche de corazón de pulque tropicalizado con algo de notas de mango, de elote. Notas de mango, qué bonito. Maestra, es que no hay forma. ¿De cuál le voy sirviendo, mi Dani? A ver, de la de notas de mango. ¡Órale, vas! Notas de mango. Este es para acá. Esco el grosillo. Ay, yo no, ¿verdad? Yo mejor. Lo mejor de todo esto, mi Fer, es que es un súper alimento lo que tenemos aquí. El pulque, aunque usted no lo crea, es un alimento que nos puede ayudar muchísimo por el contenido de probióticos, mi gente. A ver, ¿por qué le decían que le faltaba un grado para carne? Por la cantidad de proteína. Gracias. Tiene proteína. Pero, ¿cómo crees, Dani? Si eso sale de ahí, del maguey, chata. El aguamiel es una bebida que tiene muchísimas propiedades con la que se hace el pulque y principalmente es rica en probióticos. Además, nos puede favorecer también para gastritis, nos puede favorecer para búlcera. ¡No! Esto dicho... O sea, este alcohol no da búlcera, la cura. La cura. Sí, se toma, por supuesto, con moderación, porque tres litros al día, pues tampoco. Pero tres veces al día, un vasito, así, nos va a favorecer bastante, bastante para pues toda esta salud intestinal y también con el contenido de proteína. Aguas nada más con el alcohol. A ver, vamos a darle acá un giro. A ver, y ahora... La textura, espéreme, espéreme. Yo decía, a ver, la textura del pescado en un aguachile o del camarón, le va a ir yo a extrañar. No, el centro del... Ay, qué rico es esto. El corazón de maguey. Oye, vamos a dejar a ver a la familia, porque viene una vez al año. Buenísimo. Ahora, ¿con qué cazamos o con qué maridamos estos dos platillos? ¿Con qué maridamos? Cualquiera de las tres presentaciones de curados en su versión guayaba, frutos tropicales y fresa van estupendamente bien con cualquiera de esas, ya sea el ceviche, el corazón de pulque de maguey y con el aguachile. ¿Qué vamos a encontrar precisamente en este pulque natural? Que es un producto claro, de tonos lechosos, brillante, transparente, que visualmente nos está diciendo, bébeme, estoy bien hecho, soy... Es que me lo está gritando, y yo estoy sana. Ahora, me dijeron que no podemos tomar a cuadro, entonces, con permiso, ¿eh? Un chicharo. A ver, lo que vamos a encontrar en la tostada... Está bien paladar, está bien paladar, pero déjeme checar otra cosa. Con el vino ya ve que le hacen así, que si se agarra de no sé qué de la copa, ¿qué se hace? Aunque no lo podamos tomar a cuadro, ahorita nos vamos a esconder igual que Charro. ¿No? Es, vamos a hacer una cata técnica donde estamos utilizando la vista, el olfato y el gusto para poder desarrollar técnicamente esta cata. A ver. Todos los sentidos involucrados para poderlo analizar, donde visiblemente el pulque nos va a indicar si es producto sano, si está correctamente hecho. Necesitamos ubicando lo que es un producto blanco, de color lechoso, estamos encontrando un poquito todavía de perla, eso significa que todavía la bacteria está viva. ¿Qué? ¿Poquito de qué? Perla. De perla. De burbujitas. De burbujita finita que encontramos. Sí, yo dije, a ver, yo quiero de eso, que está viendo ella. Está todavía fermentando. Está todavía fermentando. O sea, está fermentando. Es un producto vivo todavía. ¿Sabe qué? Para que tenga usted buena. Esto es lo que nos ayuda para los probióticos, ¿verdad? Que estén las primeras 48 horas de la fermentación para poder tener todos los beneficios nutricionales de esta deliciosa bebida de los dioses. De los dioses. Pasaremos segunda, a la segunda parte que es la olfativa. O sea, podemos y tenemos el derecho de meter toda la nariz en esta bebida para poder encontrar una nota de acidez alta. La están percibiendo. Vamos a encontrar un poquito de salivación ya en la boca. ¿Por qué? Porque estamos percibiendo la acidez. Vamos a encontrar esa frescura de la planta. nos está reflejando las aromas de la planta. O sea, notas frescas, verdes. Y al final, pues tendremos que hacer la cata donde tendremos que encontrar esa viscosidad normal, sana, en el pulque, que nos da cuerpo y profundidad en boca. Bueno, ahorita todos agárrense. Ahora cuéntenos de esta delicia. Es una exquisición. ¿A quién se le ocurrió esta receta tan sabrosa? Es una raíces prehispánica, verdaderamente. Estamos hablando del corazón del maguey. Es un producto que ha tenido que pasar por lo menos entre 8 y 11 años de edad la planta para poderlo capaz. Hasta me siento culpable. Sacar su corazón. Sí. Entonces, es un producto caro. Nos recuerda mucho a nuestras raíces prehispánicas. Es súper nutritivo. Y el sabor es fresco, sutil y nos recuerda precisamente a esas notas verdes de la planta. Ahora, el Museo del Pulque. Por favor, díganos en dónde está, en dónde lo visitamos, en dónde queda. Estamos en Avenida Hidalgo, número 105, esquina con Reforma, cerca del Metro y Metrobús Hidalgo, a un costado de la iglesia de San Hipólito. Ahí está. ¿La encontramos usted siempre, este, somelía ahí? Regularmente. Regularmente, sí. Para llegar, echarse unas frituras ahí, usted nos dice, ah, mire, con esta. Manejamos una carta de alimentos, manejamos una carta de alimentos, muy variado, utilizando principalmente los productos de la planta en los platillos. Perfecto. Ahí va, nos va a estallar. Espérenme, ¿puede dar sus redes de una vez, Dani, o qué? De una vez, de una vez. Instagram, arroba nutrióloga, guión bajo bariatra, Facebook, nutrióloga Daniela F. Peña, y vayan al Museo del Pulque. ¿Me puedo achutar otra? Nos podemos ir a corte, señora, para probar esto. Esperen, le traje un regalo, le traje un regalo a mi fe, porque hoy puede comer. Algo prohibido. Ay, no, siempre se come algo prohibido. Y quiero que en seis pointe voy a dejar comer algo prohibido. No es cierto. Ábralo, por favor. ¿Qué es? Eres lo prohibido. Exactamente, a lo que no ha podido comer desde hace mucho tiempo, mi querida Fer. No se lo ha podido comer desde hace rato, señora. Y quiero que toda la gente vea que el día de hoy la nutrióloga le dio permiso. Venga. ¿Qué es eso? Su chocolate. Hola, le pude el gato. Recordemos, la ración es mi fe, recordemos, sí. Su ración. La ración es, recordemos. Ya tiene su ración, señora. Este, vámonos a cortar y lo que probamos esto fue la de cuadro. Eh, eh, eh.